Mi nombre es Ángel Rodríguez y soy funcionario de la Administración del Principado de Asturias. Antes de conocer el badminton, pues me dedicaba a muchos deportes, pero principalmente estaba metido en el mundo del fútbol. Entrenaba, jugaba, llegaba a ser jugador de fútbol en las categorías inferiores que era lo vio y también en la Liga Nacional de División del Honor, que fue a lo que más llegan el fútbol. Luego estuve entrenando, jugando en la Peña Sonitei de fútbol y sala unos años y también entrenando a la Selección Nacional de fútbol y sala para chortos durante unos años. Fue un hecho importante porque llegamos a ser terceros de Europa en alguna ocasión y la verdad que fue bastante interesante aquella etapa. La idea de cómo surgió crear un club de badminton vino principalmente establecido porque yo hice Itafaz, era el ciclo formativo de promoción en Oviedo en el año 94. Y ahí los profesores Carlos y Marta llevaban el club Alfonso II y me propusieron gestionar ese año las escuelas deportivas. Y así empecé, gestionaron las escuelas deportivas, en aquel momento eran cuatro, con unos chicos que jugaban al badminton por aquel entonces. Y en el año 95, pues ya cuando acabamos Itafaz, creamos lo que es el club Badminton Itafaz, en el cual lo creamos. Con Fran, de acá, que también está en el club conmigo, yo y otras personas que veníamos de Itafaz. Y surgió, pues nada, con la idea de potenciar el badminton en la ciudad, que no existía. Y existían algunos clubes pequeñitos, que el club Badaramo, el club Alfonso II, pero bueno. Al final desarrollamos una actividad deportiva bastante importante de badminton, llegando a tener de cuatro a quince y vinte escuelas, en cuestión de tres, cuatro años. Los primeros pasos fueron difíciles, porque no teníamos mucho conocimiento tampoco, solo que habíamos escrito en Itafaz. Hicimos un curso de monitores con la Federación Asturiana. Y el desarrollo del badminton aquí fue un poco de conocimientos propios, ¿no? De ir sacando actividad, engendrando un poco la base para poder desarrollar luego alguna cosa a nivel de club. Pasados esos años, pues bueno, fue cuando creamos después, dimos insight a la gestión del club Badminton Noviro en el año 98, que de todas aquellas personas que veíamos con el club Badminton Astafaz, pues nos metimos en una aventura bastante interesante, que era la de potenciar un club propio para la ciudad. En el mundo de badminton, pues bueno, aparte de, bueno, ser de todo, ¿no? En los principios había que hacer de todo, entrenador, montador de pistas, era todo, coordinador, gestor de actividades, desarrollo de actividades. Pues bueno, yo fui presidente de la Federación Asturiana también unos años, y bueno, presidente del club, bueno, pase por todas las cosas, secretario, tesorero, otros estudiantes, gestor, al final hacíamos todo, porque éramos pocos y teníamos que desarrollar trabajo y sacarlo adelante. Mi faceta derivó un poco hacia el tema del arbitral, yo soy técnico nivel 2, que fuimos creciendo, Fran, César y yo en un momento determinado fuimos creciendo como técnicos y yo tomé la dirección del arbitraje y ellos siguieron la dirección de técnicos, porque bueno, así lo requería también un poco el club a efectos de poder desarrollar muchas más actividades. Y con ese paso, pues bueno, llegué al año 2006 y fue cuando me nombraron presidente del Comité Nacional de Árbitros, que estuve 12 años de presidente del Comité Nacional de Árbitros. Y bueno, mis facetas son desde jugador, desde técnico, desde montador de pista, árbitro, juez árbitro, presidente del Comité Nacional, y presidente del Club Alpintón Oviedo, presidente de la Federación Asturiana, o sea, que he vivido una serie de facetas que, bueno, involucraban un poco también la función de poca gente que éramos, pues había que hacer un poco de todo. Al final, pues hoy en día, pues estoy trabajando también un poco para el Comité Nacional de Árbitros, desarrollando actividades con el club, miembro de la Junta Directiva del Club, y trabajando en lo que se puede. Dentro del Alpintón siempre hay cosas que hacer. La evolución del Club Alpintón Oviedo principalmente ha sido, pues, el trabajo diario que ha desarrollado la gente del club desde sus principios, ¿no? Desde cuando empezábamos sin tener muchos conocimientos, hasta cuando empezábamos ya las competiciones, cuando ya después de las primeras promociones, los primeros primos que nos llegaron, las primeras competiciones que participábamos, ha sido una evolución ascendente siempre, ¿no? Hemos tenido una base impresionante en una época de principios muy buena, pero no hemos tecnificado lo suficiente en aquel momento, aunque, bueno, a nivel de Asturias había equipos muy buenos y siempre estábamos intentando estar a su altura, ¿no? Hoy en día, desde que se gestionó de una manera más positiva la parte de entrenamientos y tecnificación, desde el primero de los años 2000 hasta que se creó el centro de tecnicación que se siguió formando la gente, incluso los técnicos nos formábamos más, teníamos más conocimiento en el desarrollo del Alpintón. También es verdad que ha tenido una evolución muy ascendente también por el proceso de aprendizaje que llevábamos nosotros los técnicos, ¿no? La base siempre se cuidó muy bien, se mejoró muchísimo cuando vino Jonathan Martínez al club, que empezó a desarrollar un trabajo impresionante dentro de la base del club, y ahí están los resultados y los premios de haber ganado una Liga Nacional de División Honor, de haber ganado también una de Primera Nacional, de tener un equipo de Iberdrola que ha sido campeón en las chicas de esa competición, y seguir creciendo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues seguir creciendo en la medida posible a nivel técnico, a nivel personal y a nivel deportivo, ¿no? Nosotros tenemos una cosa clara, queremos dar calidad de vida a los jugadores, queremos que sean felices en el club y sobre todo lo que queremos es que, bueno, que se encuentren a gusto y obtengan el mayor beneficio, no solo deportivo, sino personal, para su vida y para su futuro, ¿no? Para su desarrollo personal. Pues el Baslington a nivel personal me ha dado muchísimas satisfacciones, he perdido mucho tiempo de mi vida con el Baslington, pero yo creo que me ha dado muchísimas satisfacciones, estoy muy agradecido al deporte de Baslington, principalmente por la cantidad de gente que he conocido por el desarrollo personal que he tenido con todas esas personas, gente que he trabajado, y también porque al fin y al cabo me estoy formando como persona dentro del mundo del deporte y también a nivel personal, ¿no? Y eso, yo siempre lo diré y acabaré esto con una nota importante. A mí los premios, los trofeos, todas las relaciones que tengo a nivel de Ose Cruz que hemos ganado en el club y demás, son importantes, ¿no? Son muy importantes, pero yo creo que lo más importante es el concepto de la persona, de cuando un jugador que he entrenado hace muchos años me llama para decirte, hola, Ángel, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Me casé? ¿Tengo hijos? Y tal. O me ven por la calle y me saludan. Bueno, este es ese valor emocional más importante que me llevo de Baslington. Ya no solo en Oviedo, sino a nivel nacional, con lo del comité, con lo de la Federación Española, el agradecimiento que tengo a todas las personas con las que he trabajado. Y en esta vida hay que ser generoso y agradecido. Yo creo que Baslington a mí me ha aportado mucho más de lo que yo le he podido aportar en el sentido personal. Y he tenido muchos años que la familia, al principio, bueno, pues es verdad que pierdes muchas horas, muchas horas de la vida personal y la familia pues lo acaba sufriendo, ¿no? Pero al final siempre quiero decir una cosa, que el mejor premio que podemos tener en la vida es el agradecimiento que uno personalmente se lleva de haber vivido tantas experiencias y tan bonitas, con tanta gente diferente y a las cuales estoy agradecido. O sea, a todos, a todos. Desde el club, a nivel nacional, y el comité nacional de árbitros, y las personas que he conocido del mundo de Baslington, que son maravillosas todas, sin excepción. Y nada, simplemente eso. Desear desde aquí que os animéis a seguir esta línea de trabajo y que se recuerde a las personas en la medida que han aportado también al deporte, ¿no? Muchas gracias por todo.